Viva mi México lindo, como México no hay don Esa tierra mexicana, al igual que otros paisanos, la llevo en el corazón 100% mexicano, mi bandera es tricolor Tuve que dejar mi patria, por pura necesidad Pero no me olvido de ella, al igual que otros paisanos, sueño un día regresar Con mucho billete verde, por eso ando por acá Póndale mis tornados de San Luis En esta tierra, soy delincuente, así nos tratan por venir a trabajar Hay como sufren, los ilegales, pero ni modo, nos tenemos que aguantar Según el gringo dice, somos como hermanos, pero un hermano no se le humilla ni se le maldiga En la forma que lo hacen ellos Ya nos han metido en un cajón sin salida Y para acabarla de amolar, ya nos pide documentos, también el policía Vengo de tierras lejanos, vengo recorriendo el mundo Ahorita no se donde ando, pues no conozco estos rumbos Pero quiero presentarme, me dicen el vagabundo En mi trocona del año, recorro el mundo entero Siempre traigo mi cartera, repletita de dinero Pero no soy presumido, no gasto porque lo tengo Me gusta vestir banquero, mi apodo grabado al cinto Uso chamarra de cuero, y botas de cocodrilo De donde saco el dinero, eso si no se los digo Póngale mis tornados de San Luis Es a ti, a quien yo quiero Es a ti, a quien prefiero Porque tú, eres alguien especial para mí Siento amor, siento una herida Pienso en ti, de noche y día Porque tú, eres alguien especial para mí A nadie como tú, a nadie como tú Que he amado A nadie como a ti, a nadie como a ti Yo querré A nadie como a tú, a nadie como a tú Que he amado Eres tan diferente a las demás A nadie como a tú, a nadie como a tú Que he amado A nadie como a ti, a nadie como a ti Yo querré A nadie como a tú, a nadie como a tú Que he amado Eres tan diferente a las demás Hoy no más, mi raza Póngale mis tornados de San Luis Échenle ¿Qué es lo que andan pregonando? Ratas de mil agujeros Cuando se note la envidia Se le sale por el cuero Y para no envenenarse Tienen que hacerlo del perro Dime de lo que presumen Y les diré que carecen El sol por más que calienta En las noches no aparece Pero aquellos venidosos Y el diablo los favorece Solo mi sombra me sigue Por donde quiera que yo ando Aquel que siga mis pasos Tendrá que irme respetando A la mitad del camino Puede quedarse llorando Entre hierba, polvo y plomo Y yo siempre desde niño Tenía fama de bandido Su padre fue un traficante Que no respetaba a nadie Fue quien le enseñó el camino Quince años tenía Ramiro Cuando su padre le dijo Vas a llevar este encargo Con tu vida me respondes Sabes como lo pones En el condado de Hidalgo Ramiro Ramiro cruzó nadando Río bravo mentado Así llevó aquel encargo Los compradores de folgo En el condado de Hidalgo Ya lo estaban esperando Ya llegué de la fiesta mujer Vengo tarde pero bien bailado Ya llegué de la fiesta mujer Vengo tarde pero bien bailado En la pista me luce muy bien Tome poco y no ando mareado En la pista me luce muy bien Tome poco y no ando mareado Mis amigos me dicen compadre Dale vueltas al sombrero blanco Dale vueltas, dale vueltas Dale vueltas al sombrero blanco Dale vueltas, dale vueltas Dale vueltas al sombrero blanco Entre hierba, polvo y plomo Y yo siempre desde niño Tenía fama de bandido Su padre fue un traficante Que no respetaba a nadie Fue quien le enseñó el camino Quince años tenía Ramiro Cuando su padre le dijo Vas a llevar este encargo Con tu vida me respondes Sabes como lo pones En el condado de Hidalgo Ramiro cruzó nadando El río bravo mentado Así llevó aquel encargo Los compradores de polvo En el condado de Hidalgo Ya lo estaban esperando Orillas del río bravo En una tienda escondida Laurita mató a su novio Porque ya no la quería Y con otro iba a casarse Nomás porque las podía Hayeron dos cuerpos muertos Al fondo de una parcela Uno era el de Emilio Guerra El prometido de Estela El hombre de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez se vieron Ella lo mandó a llamar Cariño del alma mía Tú no te puedes casar No decías que me amabas Que era cuestión de esperar Recordando el maldito de Navidad Hace un rato Hace un rato me dio por tomar Me tomé una botella de vino Pero luego me puse a llorar Si la muerte se lleva a los ricos Yo soy pobre que puedo esperar Tuve miedo buscar un camino Donde fácil se gana el dinero Por eso de favor se los pido Si un día muero Ya gano que quiero Que no olviden todas mis canciones Dentro de ellas está mi recuerdo Y a mi tumba me llevan sin lujos Y la caja que sea una cualquiera Y no quiero que nadie me llore Porque harán más grande mi condena Si esta vida la vive a mi modo Pior castigo es el que a mí me espera Póngale mis tornados de San Luis Échenle Y a bailar Teresa Con los tornados de San Luis Y échale Que traigan tequila Que traigan cerveza Quiero andar a la negra Y quiero bailar con Teresa Ella es una chica Con que se traviesa Que le gusta todo Que los pies a la cabeza A todos los bailes Siempre se presentan Con poquita ropa A todo el mundo inquietan Empieza la banda Música norteña Que me baila cumbia Todo el mundo lo comenta Dicen vienen de Colombia Otros dicen de Durango Unos que son de Arizona O vienen de Guanajuato La federal ya no sabe Si es que son dos, tres o cuatro Se pasean por las fronteras Sin que nadie los detenga Bien cargados de la blanca Por toda la camioneta Solo ellos saben guardarla Donde nadie la detecta Música Michael Dolby de Arizona Miguel Vázquez de Durango José Reyes de Sonora Bram McGregor de Chicago Y hasta podaron los magos Expertos en contrabando Música Salieron de madrugada Se oye el cantón de los gallos Iban a hacer dos jornadas Al homo de sus caballos La fiesta se celebraba En el rancho del titayo Música Su padre les dio un consejo Cuando a partir se aprestaban Cuide muy bien el pellejo Porque la vida se acaba En las palabras del viejo Los seis hermanos pensaban Música Pedro le dice a Fabián Dale un trago a José Luis Que beba de este mezcal Pa' que se sienta feliz Que ahorita no más llegar Nos vamos a divertir Música Cuando arribaron al baile A bailar se dirigieron La muerte andaba en el aire Ellos no la presintieron Como les dijo su padre Cuando del rancho salieron Música Eran muchos los rivales Viejos rencores surgieron Soldando tras los jacales Abrieron todos el fuego Así matan los cobardes Cuando los sacos del miedo Música Un viejito solitario Sin esperanza ninguna Cuida el rancho y tres caballos Como toda su fortuna Va al panteón de vez en cuando A visitar las tres tumbas Música Delgaditas de cintura Y del corazón alegre Música Al cruzar un arroyuelo Música A la orilla de un laurel Música Música Juntaban cabellos de oro Donde se peinó y se ve Música Música Ven querida ven Alegra a mi corazón Que por mucho cañón Te quiero No hay ninguna satisfacción Música Música En un rancho de allá de guerrero Voy a platicarles lo que sucedió Música Una hermosa mujer fue la causa Música De la sangre que se derramó Música La tragedia llegó a la familia El maldito diablo llegó y se quedó Música Música Juan Antonio padre de Rosendo Era un hombre viudo de aquella región Música Como su hijo quedó muy pequeño Música Él no quiso buscar otro amor Música Juro que hasta que su hijo creciera Iba a hacerle caso a su corazón Música 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 Los años pasaron El niño creció Era de esperarse Juan se enamoró Era una jovencita Del mismo lugar Pero le llevaba Veinti años de más A su hijo Rosendo Se la presentó Con una mirada Todo comenzó Música 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 La mocuna está en el suelo Mamá no puedo con ella Me la llevo en la cabeza Mamá no puedo con ella La mocuna está en la boca La mocuna está en el suelo Mamá no puedo con ella Me la llevo en la cabeza Mamá no puedo con ella Es que no puedo con ella Mamá no puedo con ella Es que no puedo con ella Mamá no puedo con ella Música Música Muchacha, ¿por qué no puedes con este amor? ¿Por qué no llamas a San Pedro pa' que te ayude a encargarla? Muchacha, ¿por qué no puedes con esa muntura de agua? ¿Por qué no llamas a San Pedro pa' que te ayude a encargarla? Es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella Es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella Muchacha que te rompió tu mojurita de barro Fue Pedro que te ayudó pa' que me hiciste llamarlo Muchacha que te rompió tu mojurita de barro Fue Pedro que me ayudó pa' que me hiciste llamarlo Es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella Es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella Esta es una receta de barro Es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella Gracias.